Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a mostrar mi kit de escenografía de Rampart. A finales del año pasado me metí en un Kickstarter de la compañía Archon de un kit de escenografía modular que se llama Rampart y tenía aspectos muy interesantes, por eso me decidí aventar por lo menos con uno de los pledges más sencillos porque además de que era, bueno, un kit de escenografía muy bonito los diseños que estaban presentando era modular y magnetizable. Había tres estilos de escenografía, una catedral, que es la catedral de los edificios imperiales góticos de 40.000 uno industrial, creo que se llama Cobalto, que pues era más o menos el del sector mecánicos, ¿no? Pasarelas, maquinaria, cosas por estilo, y uno más que era de un estilo de un templo que parecen más o menos ruinas prehispánicas, ¿no? cosas por el estilo. El chiste es que los dos primeros, la catedral y el Cobalto, fueron al parecer parte de una campaña anterior por lo cual ya estaban disponibles y decía ahí, en el momento en que se cerró el proyecto de Kickstarter que si tú elegías, ya fuera la catedral o el otro, te iban a hacer llegar inmediatamente lo que era parte de la base y ya los stretch goals y demás serían posteriormente cuando estén. Entonces yo seleccioné el de la catedral y bueno, esto fue lo que me llegó. Viene desde Polonia Hay rato, reviso los datos. Esta es la primera parte porque venía como esta es una reedición, digamos y los stretch goals van a llegar por separado así que echemos un ojo a esta chulada que es Rampart que además trae un montón de hojitas promocionando no sé qué demonios luego los revisaré con calma pero aquí está es un terreno modular que está diseñado para ponerle imanes spruz y demás digo, imanes o postes para construir distintas configuraciones de terreno y de esta forma puedes tener varias opciones para tus escenografías y como pueden ver trae una barbaridad de spruz trae pilares trae muros largos muros largos muros cortos pilares cortos o decoraciones como esculturas pisos aparte está bien sólido esta madre y además trae aquí son sus postecitos para hacer las para hacer las las construcciones ah y el kickstarter incluía unas miniaturas como stretch goals que son estas cosas los side guardians de no sé qué esto es como una serpiente se ve que está enorme esta madre aquí hay otro el cuerpo nada más el tamaño de las peanas está salvaje esta madre y estos deben ser los otros la legión del sol negro legion of black sun que igual trae unas peanas y star side the war game pues como ven todo este plástico más los stretch goals que están pendientes como parte del kickstarter de rampart me acaba de llegar así que mucho por armar me puse a trabajar cuanto antes en el proyecto porque está muy padre todo lo que recibí pues fue bastante emocionante me lo noté demasiado pero me di cuenta que tenía que pensarlo muy bien cuál iba a ser la forma que le iba a dar cuáles iban a ser las cosas que iba a inventar y demás bueno pero para eso tenía que limpiar todos los sprues y tener ya las piezas a la vista para más o menos idear cómo iba a quedar el proyecto al final me decidí por armar un edificio completo que fue este utilizando los muros largos y después imantar el resto y bueno se los enseño cómo quedó esta es la versión final ya de cómo dejé mi mi primera parte del kickstarter de rampart este edificio es de una sola pieza porque no quise imantarlo me dio pendiente que no fuera a tener la suficiente integridad para sostener sobre todo la parte alta pero bueno tiene precisamente una plataforma de un segundo piso tiene algunos aspectos de decoración que trae unas gárgolas y lamparitas y cosas muy interesantes pero además por ejemplo aquí le puse imanes y aquí también estos imanes permiten conectarlos con todos estos bloques de forma que puedo hacer una cadena y estos a la vez los puedo ir conectando todos estos están imantados en esta parte y en la parte posterior para que no tuviera problemas esto que si fue una una de las tareas más complicadas fue que utilicé los imanes bueno primero utilicé imanes de 5x2 pero me dediqué a separarlos y si se fijan aquí hay uno marcado en negro y marcado en rojo de hecho hice toda una colección que ya casi me acabo los marcados porque de esta forma en todo lo que es pilares hay imanes rojos y entonces estos siempre van a conectar con las partes posteriores de muros los imanes rojos tienen la misma polaridad así que entre ellos no conectan porque a final de cuentas estos módulos no están hechos para conectarse entre columnas sino simplemente entre este tipo de contactos entonces todas las partes posteriores imán marcado en negro imán rojo en las en los enchufes y así puedo ir haciendo todas las conexiones que yo quiera y jugar con las distintas opciones que tiene el el set de escenografía entonces nada más se les dejo el tip o bueno el tipo de imanes son imanes de 5x2 milímetros y encajan perfecto a presión en estos orificios eso sí mucho ojo les recomiendo mucho que todo lo que vayan a imantar pues lo planifiquen bien en cuanto a las polaridades ya he terminado de armar el proyecto digo todavía me falta pintarlo y demás pero sí estuvo muy interesante el paquete realmente valió mucho la pena y el diseño me gustó mucho resultó muy agradable la calidad de la escenografía es muy buena todo el material está muy padre la limpieza me costó más o menos un poco de trabajo pero lo que estuvo muy muy interesante es la cuestión de la la posibilidad de poner los imanes directamente en las piezas a diferencia de otras por ejemplo de Games Workshop esta que es del sector Imperialis que yo la imanté le puse imanes aquí y en estas piezas para para poder tener distintas configuraciones y le puedo poner un piso adicional en lugar de eso y tener distintas opciones pero vaya tuve que hacer adaptaciones y en el caso de estas del Rampart pues bueno piezas como esta que ya tienen todas las posibles conexiones sí listas para ser imantadas para ponerles los imanes correspondientes en este caso imanes de 5 por 2 milímetros le dan suficiente cohesión le dan suficiente fuerza para que no se te estén desparrabando las piezas claro yo no recomiendo imantarlo todo completo y las columnas largas por ejemplo y los techos y demás porque obviamente sobre todo en un edificio grande como es el caso de este no creo que tuviera suficiente solidez pero en el caso de los muros cortos por ejemplo siento que está muy útil porque puedes hacer un edificio una ruina muy grande o hacer varias pequeñas hacer distintas combinaciones incluso pues como vieron en el ejemplo complementar este haciéndolo con barreras largas en fin creo que da muchas opciones muy padres y lo que vieron es solamente el pledge básico es solamente la parte más básica de la campaña o sea el kit más sencillo había todavía uno que traía el doble de esto y un poco más de piezas en fin realmente valió mucho la pena si ustedes pueden conseguirse todavía la oferta de late pledge la participación tardía no sé cómo se llame voy a dejar el link en la descripción porque me parece que todavía se puede entrar y si no no sé si se pueda comprar ya directamente de la página Darkon Studio yo vi que está ahí la catedral cuesta 20 dólares más caro de lo que me salió el kickstarter pero aún así realmente es un producto que vale mucho la pena simplemente entonces si alguien lo necesita los imanes como ya lo mencioné son de 5 por 2 milímetros caben perfectamente o sea quedan a presión no necesitas hacerle ningún tipo de adaptación y eso lo hace pues realmente muy cómodo y muy práctico pero eso sí ya sea este o cualquiera de los otros diseños del proyecto de Rampart creo que es muy importante que antes de que empieces a imantarlo todo visualices muy bien qué partes vas a imantar y qué partes no para que le saques el mejor provecho a tu kit de escenografía y bueno eso es todo por este video muchas gracias como siempre por verlo espero que todos estén muy bien todavía seguimos en la cuarentena así que por favor cuídense mucho no salgan más de lo necesario y demás cuiden a sus familias etcétera y ya saben a mí me encuentran en redes sociales en facebook e instagram como enfermo por los juegos está mi podcast disponible en iVox en spotify en itunes para que platiquemos un rato para que estemos este juntos a pesar de la distancia y el encierro y pues bueno aquí seguimos y nos vemos la próxima semana adiós Música Música ¡Gracias!